Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén súper bien disfrutando de esta tarde. Y en este mes, recuerden que en el mes de agosto estamos en el mes del orgasmo, tanto femenino como masculino, y también estoy aprovechando para contestar algunas de las preguntas que nos envían. Y este video lo vamos a hacer muy corto porque vamos a contestar la pregunta sobre la anorgasmia, cuántos tipos de anorgasmia hay y qué herramientas desde el tantra y la sexualidad somática nosotros tenemos para equilibrar esa condición. Entonces, son muchas, muchas las mujeres, la anorgasmia la vamos a hablar hoy desde la parte femenina, las mujeres son muchas, las mujeres que sienten dolor, que no saben todavía lo que es un orgasmo, que relacionan los orgasmos con todas las cosas que pasan fuera de ellas, que muchas veces no saben por qué en unas ocasiones sí lo sienten y en otras no, o que solamente pueden sentir orgasmos con juguetes sexuales, ¿vale? Ayer estuvimos hablando de la capacidad y la potencia orgásmica, tiene mucho que ver, pero nos vamos a enfocar solamente en hablar de la anorgasmia. Entonces, ¿qué es la anorgasmia? La anorgasmia es la ausencia recurrente y persistente del orgasmo tras una fase de excitación normal. Esta fase se produce a través de una estimulación a nivel corporal que puede o no incluir genitalidad. Yo esto que les estoy explicando es desde la sexualidad somática o el sexological bodywork. Esta respuesta orgásmica en las mujeres tiene que ver mucho con su capacidad de estar presente, con la apertura emocional, con la sensación de sentirse a salvo, confiada, además de una muy buena comunicación y una ausencia de penas, miedos y vergüenzas. Cuando tenemos estas condiciones a nivel, digamos, externo y una conexión y un autoconocimiento profundo y con una serie de estimulaciones a nivel corporal, en un ritmo suficiente y en un tiempo suficiente podemos desencadenar una respuesta sexual que conlleva a uno o varias sensaciones orgásmicas. Esta es una de las difusiones sexuales más frecuentes en la mujer. En algunos casos también esta dificultad para lograr la conexión orgásmica va unida a situaciones emocionales, creencias, experiencias que afectan mucho la forma de relacionarnos y también cuando existe esta situación es importante que se haga una intervención con la pareja, ¿listo? Con la otra persona en la cual tú te relacionas, puede ser un hombre o una mujer o otra persona con vulva o con pene. Pero bueno, ¿cuántos tipos de anorgasme hay? Esto sí es un dato de la sexualidad clínica, de la sexología clínica. Hay una primaria que se caracteriza por la falta del orgasmo durante toda la vida y esto es más común de lo que nosotros creemos. Muchas de nuestras abuelas, tatarabuelas y mujeres antes, ellas pasaron a otra vida sin tener la oportunidad de sentir un orgasmo. Así que es más común antes y ahora también es muy común, pero precisamente están estos espacios para que nosotros hablemos abiertamente sobre esto. Esa es la primaria, cuando usted nunca ha tenido la posibilidad de sentir un orgasmo. Hay otra que se llama la secundaria, que incluye a las mujeres que dejan de tener orgasmo tras una etapa de su vida que sí lo consiguieron. Normalmente le pasa mucho a las chicas cuando tienen hijos, cuando tienen alguna operación también sucede eso o después de alguna ruptura, una crisis emocional, crisis financieras, laborales. Sí, hay una cantidad de factores a nivel emocional que pueden parar esta cualidad, esta calidad de tener los orgasmos. Hay una que se llama la relativa, que esta es cuando no se obtiene el orgasmo de una forma determinada por ejemplo, si solamente puedes tener orgasmos con un juguete sexual o solamente puedes tener orgasmos cuando tú tienes coito. Sí, de resto no puedes tener orgasmos. Hay una que es absoluta, sí, que es la incapacidad de alcanzar el orgasmo sobre ningún procedimiento, ni de autoestimulación, ni de masturbación, ¿vale? Cuando tú realmente por ningún lado puedes llegar a esta conexión contigo. Y la otra es la situacional, que es que sí puedes alcanzar los orgasmos, pero solamente en determinadas circunstancias. Pero muchas veces me dicen a mí, mira Sara, es que cuando recién salíamos si sentía mucho o cuando inicié mi auto toque erótico, amoroso, a veces lo siento, pero en algunas partes, en algunas situaciones no. Es súper importante saber qué contexto hay alrededor tuyo para que puedas determinar cuáles son esos elementos que te llevan a ti a conectarte contigo y con tus sensaciones. Pero bueno, ¿cuáles son las... por qué se presenta eso? ¿Cuáles son las causas de la anorgasmia? Muchas veces estas causas son orgánicas, que normalmente solo se presentan en un 5% de los casos y normalmente son por enfermedades del aparato endocrino, diabetes, situaciones neurológicas, ginecológicas, endometriosis, inflamaciones, el uso de algunas drogas, medicamentos para la depresión, normalmente también pasa esto. Psicológicas, que es lo más frecuente, casi el 95% de los casos que yo atiendo son por cuestiones psicológicas, que esto lo acompañamos pues con un especialista en psicología, más la parte que hacemos en sexualidad somática. Y estas son las más frecuentes, las principales razones son los condicionamientos negativos culturales, las experiencias sexuales traumáticas, por ejemplo, cuando se ha pasado por situaciones de abuso de todo tipo, no solamente sexual, sino algún abuso emocional, financiero, etc. Factores interpersonales, la falta de información sexual, la monotonía en las relaciones, la falta de concentración, el estrés, la angustia, etc. ¿Y cuáles son las herramientas que nosotros ofrecemos en el Tantra y la sexualidad somática para esto? Primero, las meditaciones. Tenemos unas técnicas en las cuales tú empiezas a atraer la atención a tu cuerpo y a tus sensaciones y empezamos a hacer también ejercicios para la liberación de corazas. Hay otra técnica que se llama el mapeamiento vaginal, que también es súper, súper importante para despertar todo este tejido externo e interno y en diferentes partes del cuerpo. Y también tenemos otra técnica que se llama el masaje del ione. Es un masaje maravilloso, el cual te permite conectarte no solamente con tu parte genital, sino con todo tu cuerpo, porque recordemos que nuestro cerebro, nuestra emoción y nuestra genitalidad están directamente conectados porque muchos nervios pasan por esas tres partes. Así que muchas veces cuando hacemos este tipo de prácticas, entramos en una coherencia entre nuestras sensaciones, nuestras emociones y la neuroplastia en nuestro cerebro. Así que los dejo aquí. Espero que esta información les haya servido. invitarlos porque tenemos este sábado el taller de introducción al Tantra en Cali. Tenemos también el primero de septiembre el taller Clitor y Feliz. El domingo tenemos un desayuno tántrico en una finca maravillosa en el lago Calima. Y vamos a tener también otros eventos en septiembre, en octubre con Luba para la sexualidad femenina y para el autoconocimiento. Así que invitadas hermosas, si sabes a quién le puede interesar esta información, compártelo. Estamos en el mes del orgasmo, en el mes de agosto. Y estoy aquí para su servicio, para comunicar y poner información de primera mano y asequible para todos por una sexualidad mucho más humana. Un beso para todos y que sigan disfrutando de este maravilloso día. ¡Gracias!